bienvenido mis queridos inventores una vez más gracias por sintonizar mi canal mi nombre en esta partecita que está aquí suscríbete si no la he hecho aún y lo que vamos a estar haciendo hoy es riquísimo bello y necesitamos de mucho tiempo y creatividad gracias por sintonizar mi canal un beso y un abrazo así que mire vamos mano a la obra bien mis queridos inventores nos preparamos entonces calentando nuestro calentador de chocolate usted puede utilizar este sistema como también puede utilizar baño maría poco a poco en temperatura baja también puede utilizarlo en el microondas de 30 segundos en 30 segundos este es el moldecito que vamos a estar utilizando en el día de hoy es un cupcake gigante que lo puede utilizar para hacer torta para hacer cake pero lo vamos a estar usando con chocolate este chocolate tiene sabor a peanut butter a mantequilla mani mantequilla de cacahuate como en otros sitios lo conocen medimos importante la temperatura de 103 grados fahrenheit esta es la temperatura que vamos a estar ya que ya alcanzado este sistema que yo utilizo engrasando el molde también ayuda no solamente de por lo por naturaleza el sistema no sé no se pega pero yo lo utilizo de esta manera es ya como una costumbre mía porque de una vez le remuevo cualquier cosita que tenga pegado es muy bueno ideal para lo que estamos haciendo vamos a estar entonces estar utilizando una espátula con ayuda de una espátula puede utilizar una cuchara honda vamos a estar entonces rellenando todos los bordecitos tirándolo estirándolo sin sobrepasar el límite porque esto nos va a permitir que se mantenga la pieza entera y no se no se parta vamos a estar haciendo una capa inicial la capa puede ser que te quede un poco finita pero vamos a estar entonces estar utilizando en dos ocasiones quitamos el exceso para que el fondo no se quede muy grueso importante sí porque importantísimo limpiar los bordes ahora sí vamos al congelador unos 15 minutos mientras tanto pues vamos limpiando nuestro envase para aprovechar el mayor producto posible ok que no se nos endurezca de hecho en este punto vamos entonces a apagarlo porque mientras más más baja la temperatura pues más espeso y mejor es para el momento de de hacer esa capa gruesa que te va a permitir aguantar soportar el peso que vamos a añadir en a la parte en la parte superior ok esta parte de la segunda capa es la más importante porque con esta capa es que vamos entonces a darle la firmeza a la pieza que estamos creando que es la base del coque muy bien lo hacemos de esta manera es importante que todas las partes estas tengan mayormente el mismo grueso ok ninguna parte finita ni una parte gruesa porque el momento de desmoldarlo es lo que te va a la seguridad de que no se te rompa ok ya luego de haber estado unos minutos en el congelador vamos despegando con mucha paciencia y mucha cautela este punto en este punto hay que tener muchísima paciencia muchísima delicadeza porque aunque usted vea que está grueso se puede romper en cualquier movimiento es falso que usted haga ok vamos despegando para que vaya sintiendo un poco de calor y de esta manera permite que el aire entre con mayor facilidad muy bien lo vamos despegando poco a poco recuerde conseguirme también a par de youtube y también me puede conseguir en mi página de callejón merao en facebook subimos diferentes cositas diarias y también puede conseguirme en tiktok como callejón merao instagram callejón merao y así de bellísimo y espectacular quedó ok ahora les voy a presentar la segunda parte que es el tope este tope lo vamos a estar haciendo de color blanco como usted ve está en una temperatura alta pues por lo líquido que se ve pero esto nos va a ayudar a darle la primera capa de esta manera al sentir el chocolate que estamos añadiendo líquido al sentir que el molde está frío inmediatamente empieza a formarse esa capa bellísima y espectacular que nos va a permitir poderla decorar y así formar el tope superior de nuestro bello y colorido tope y ahora Gracias por ver el video. 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 También puede estar utilizando florecitas, puede estar utilizando perlas en colores, puede añadirle lo que usted entienda que le vaya a gustar a sus pequeñines. Así quedó bellísimo y espectacular. Y usted sabe, nos vemos en la next. Para adelante y siempre para el cielo que el Señor les bendiga.